Alex Esteve Mato, provincia de Guantanamo, municipio de Maicí. Creo que para nosotros es una satisfacción las medidas que ha venido adoptando el país con respecto a integrar la estabilidad de la fuerza de trabajo en las comunidades. Creo que es necesario para nosotros como municipio, hemos podido observar varias cuestiones con el tema referido al incremento del precio de café. Ha sido una estimulación, una inyección muy importante para los productores a partir de que hoy se han venido recuperando estos cafetales en el territorio que han tenido un importante deterioro por todo lo que hemos conocido anteriormente. Para nosotros también es de mucha gratulación lo que ha venido desarrollando el país en materia de electrificación de comunidades intrincadas. Hoy nosotros tenemos comunidades que netamente son, bueno, el 100% de nuestro territorio hoy es plan turquino, pero a partir de esta electrificación ya hay personas que han venido planteando volver a la comunidad. Creo que es importante. Y él decía algo muy importante, Israel, sobre la manera integral que hay que trabajar. Creo que sí, hay que continuar trabajando en el mejoramiento de los viales de montaña para que hoy esa población que esté ahí se sienta satisfecha. Y creo que también es necesario en la comunicación también ir logrando algo muy importante porque en estas comunidades difícil acceso, si tenemos al menos un teléfono para que se comuniquen las personas, nos harían también restablecer toda esta población que se han ido fundamentalmente para las provincias de Santiago de Cuba, Matanza, Ciego de Ávila, es donde mayoritariamente están estos compañeros. Y yo creo que sí, reiterar el agradecimiento que ha venido tomando el país con este tema. Y considero que la montaña es un baluarte de la revolución. Y nosotros estamos en condición de que en el 2020 ya propiamente el territorio de Maicí vaya alcanzando resultados mayores con el tema del café. Porque hoy las condiciones están creadas y hay disponibilidad de los productores de revertir esta situación porque es necesario cumplir con la política que viene trazando el país. Nosotros tenemos que también cumplir, si el país no busca la mejoría, tenemos nosotros que también dar un apoyo mayor de lograr, de revertir esta situación que tiene el café. Porque Maicí representó un millón de latas de café y tanto en los años 80. Y hoy nosotros tenemos hoy como política, la está trabajando el partido, el gobierno y las organizaciones de masa como la política, la ANAC, viene trabajando de conjunto con todos. Por lo tanto, creo que nosotros debemos de lograr llevar a vía de hecho los compromisos que se han contraído. Ha habido visitas por parte del ministro, por parte de los viceministros, por parte de los jefes de grupo. Y ellos conocen bien claro que hay una intención y para nosotros eso nos da mucha satisfacción. Muchas gracias.